En esta jornada en la que también va a participar nuestra siguiente invitada, que está con Oliver Vilain. Oliver, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. Tú dirás. Muy buenas, muy buenas, Javier. Sí, aquí en el despacho de María Goico Echea, de la directora del Instituto Aragón desde la Mujer, que ascendía a lo que estábamos escuchando, pero a la que la primera pregunta, porque tenemos muy poquito tiempo. María, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿La pandemia se refleja en los datos de violencia contra la mujer y de violencia machista? Lo que hemos observado en este periodo tan inusual y duro que nos ha tocado vivir es que los datos de la violencia machista se han acrecentado y se han agravado. Si bien es cierto que puede que las atenciones presenciales hayan disminuido, porque obviamente estamos hablando de un periodo en el que las mujeres y los hombres estábamos todos y todas aisladas y era bastante difícil por los mensajes que nos iban llegando el salir y el poder acceder a nuestros centros de referencia, a pesar de que, por ejemplo, el Instituto Aragón desde la Mujer ha estado abierto durante todo este tiempo. Pero es importante señalar que, por ejemplo, las intervenciones de emergencia, todas las llamadas que activaban los protocolos de protección social, han crecido enormemente. Estamos hablando que en el mes de mayo duplicábamos esas llamadas de emergencia y que a lo largo de estos meses hemos visto cómo esas llamadas de emergencia se mantenían en números muy altos, a la vez que se iban recuperando las atenciones sociales de manera presencial. Es decir, que hay que mirar con más lupa todavía y más desbrozando los datos y todas las señales que se emiten e incluso aquellas que no se emiten. Claro, hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los datos porque hay que leerlos de forma que den sentido al contexto en el que nos estamos moviendo. A mí me parece bastante temerario el poder afirmar que una pandemia frena la violencia machista. La violencia no entiende de pandemias y no entiende de otra cosa que no sea de la propia violencia. Javier, María Aguico Echea, contigo. ¿Qué tal, señora Aguico Echea? Muy buenos días. Hola, buenos días. Digo, llega esta jornada después de que ayer presentaran un proyecto también muy interesante, el proyecto Aspasia, vinculado también con, en este caso, el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Pretenden crear algo así como una red de personas implicadas en la promoción de la perspectiva de género. Sí, así es. El proyecto Aspasia tiene como uno de sus objetivos fundamentales el impulso de la participación de las mujeres en todo tipo de espacios públicos, ¿no? Mujeres de todo tipo, ¿no? Mujeres expertas en temas, pero también mujeres que en su día a día diario tienen mucho que aportar y creo que es una iniciativa potentísima porque lo que hace es crear red, crear comunidad y que a través de las vivencias y las experiencias de las mujeres podamos contemplar esa parte de la historia que ha estado invisibilizada tanto por su contenido como por quién nos la ha contado. ¿En qué se va a concretar? ¿Qué actividades tienen programadas para las próximas semanas, meses? Hay diferentes píldoras, hay píldoras formativas, hay actividades que tienen que ver, por ejemplo, con editar la Wikipedia, con perspectiva de género, sumar biografías de mujeres que no están en esa Wikipedia, que al final es una enciclopedia libre y que hay toda una generación que parece que si no apareces en esos espacios, pues no se existe, ¿no? Siempre lo hemos dicho, que lo que no se nombra no existe y por eso es importante este tipo de acciones que visibilicen a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esto es lo que se llama editatonas, ¿no? Creo que se llama. Así es. Bueno, muy interesante, desde luego que sí. Iniciativas que vamos a ir conociendo en los próximos meses. Por cierto, ayer daban un dato que es muy revelador, ¿no? En este sentido, el 90% del contenido de la Wikipedia, por ejemplo, ahora que comentábamos, está editado por hombres. También es importante que las mujeres se sumen ya no solo por la Wikipedia en sí mismas, sino por las iniciativas tecnológicas, ¿no? Que al final supongo que es lo que pretenden. Sí, sí. Es muy importante, como decíamos, no solo qué es lo que nos cuentan, sino quién nos lo cuenta, ¿no? Y en este sentido, lo que queremos es impulsar una red de mujeres que se animen a editar en la Wikipedia, porque también es muy importante que esas ediciones sean realizadas por mujeres, porque aportan otro punto de vista y aportan una visión que a lo largo de la historia no se ha tenido en cuenta. Y, simplemente, para terminar, en 15 segundos, María, un nombre propio, el más inmediato, María Andresa Casamayor. Así es. También una matemática que, bueno, dentro de muy poquito, con la Universidad de Zaragoza, pues, le realizaremos un homenaje a una figura que ha sido tan importante y, a la vez, tan invisibilizada. Que tiene una sala, por cierto, en el Monasterio Matemático de Casbas. Una auténtica maravilla. María Goico Echea, directora del Instituto Aragones de la Mujer, muchísimas gracias por acogernos en su despacho. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.